Escúchame una cosa, es un programón, ¿eh? Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna como una figura que recuerda a mí Veo más, veo que se perdió, veo más, veo que no me halló La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugal Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chacal Corrompiéndose al centro del miedo y yo, que no soy bueno, me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir Muchas gracias Corrompiéndose al centro de la iglesia Por favor